Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal SeñorPelocheTV. Hoy voy a reaccionar a un videíto de una artista peruana que sin duda la está rompiendo en las plataformas digitales. Estamos hablando de Leslie Show. Leslie Show que ha entrado a un nuevo mundo musical, por así decirlo, ¿no? Está haciendo cumbia. Hace un mes ha estrenado un video junto a Armonía 10 llamado Pendejerete, el cual voy a reaccionar hoy día, por supuesto, para todos ustedes, para todos los fans. Así que vamos de inmediato a escuchar esta gran canción. Voy a ponerla en pantalla para que ustedes también puedan verlo, ¿no? Voy a estar poniendo pausa en cada momento por el tema de los derechos de autor. Espero puedan entender. Así que de inmediato vamos a escuchar esta gran canción. Bajamos el volumen y dale con todo. Ok, con un atuendo, sí, Leslie Show la podemos ver. Ustedes no lo ven. Y los que han visto este videoclip, pues, de totalmente de cumbia, ¿no? De cumbia. Arriba en dos prendas. Vamos ahí. El fin de semana tuve un show en Chiclayo y un pendejerete se quiso pasar de vivo. No creo que sea la persona que estoy pensando, ¿no? Vamos ahí. ¿Qué? ¿En serio, Comay? Sí, empezó a prometer. ¡No! ¿Qué hace Zumba ahí? Zumba, hasta en la sopa lo veo. Entro a TikTok y lo veo a Zumba. Entro a Kik y lo veo a Zumba. Entro a Twitch y lo veo a Zumba. Entro a Facebook y lo veo a Zumba. Falta que abra la puerta y aparezca Zumba, por favor. Ok. Ahí ya está próximo a cantar. Ella creo que está entrando en este mundo y le ha ido muy bien, ¿ah? Este video tiene más de 5 millones de visualizaciones y el último video junto a Marisol tiene casi un millón y medio de visualizaciones en YouTube. Es bastante. Es bastante. Y creo que debe seguir en estos ritmos, ¿ah? Esta noche en Hay Niveles vienen para presentarnos su nuevo hit tropical. Hay Niveles. Ok. Como que daba... Ay, ay, ay. Claro. Yo he tenido que reaccionar antes este video para poder entender el otro, ¿no? Porque Hay Niveles es la canción que tiene con Marisol. O sea, ya te estaba dando un spoiler ahí. De Jerete. Con ustedes, Lesslie Show y Armonía 10 de Jorge y Javier Lozada. Ok. Vamos a escuchar atentamente esas Lesslie Show. Cuéntame, comadrita. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta verla a la gringa ahí en este, esto, en este nuevo ritmo, ¿ah? Creo que nos faltaba un artista así. No, no a todos los hombres, Lesslie, por favor. No nos metas al saco a todos. Por favore, por favore. ¿Cuál es? ¿Qué le pasó, comadrita? Ay, compadre. Ay, compadre. Ay, empezamos bien. Ay, compadre. Él me lo pedía. ¿No? Ay, compadre. Él me lo pedía. No, qué bien, qué bien. Junto a Armonía 10. Después voy a leer algunos comentarios que son más. Casi ya llega a los 6 millones de visualizaciones en YouTube. Acá estoy viendo casi 5.800.000 vistas. Tiene más de 75.000 likes. Más de 7.000 comentarios. Agárrense que la Barbie de la cumbia viene con todo. ¡La Barbie de la cumbia! ¡Qué wey nombre, caramba! ¡Qué wey nombre! Bien, 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 bien. Me da pena estar parando la canción a cada rato. Son los derechos de autor de YouTube, el copyright. Pero bueno, ya pasaremos creo también a otra plataforma para poder seguir de corrido. Pero vamos ahí. No, Lesslie, Lesslie, no. Lesslie, te salió espectacular. Continúa con este género. Ese zumba está en todas. Qué linda Lesslie la rompe con su Armonía 10. Dice, grande Lesslie. Hay niveles. Qué buena producción. Ay, ay, ay. No, sin duda. La gringa. La está rompiendo. La está rompiendo en YouTube. La está rompiendo. Ay, comadre. Ay, comadre. Sin vergüenza. ¿Cómo no? Ay. Sin vergüenza lo ponen a zumba y no se pase, pues. Top, top, top. Creo que ha nacido la nueva reina de la cumbia. Creo que la Barbie peruana de la cumbia, Lesslie Show. Creo que ha sido muy bien asesorada la gringa. Ha sido muy bien asesorada. Perfecto. Vamos. Las canciones de cumbia son así. Son así las canciones de cumbia. Ay, ay, ay. Ay, pero qué vestidito, ¿ah? Rosa, la Barbie de la cumbia. Buen nombre. Por acá lo puso John. John Laurel le puso. Agárrense que la Barbie de la cumbia viene con todo. Se lo desdámelo a mí que soy tu compadre. No soy de los que prometen. Hasta que te la... Eh, no. No soy de los que prometen. Hasta que te la... No, no digo nada más. No soy de los que prometen. Hasta que te la... Ay, que le... Mm, 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 mm. Ustedes escriban aquí en la cajita de comentarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esa frase? Vamos ahí. Hace por qué ser bien. Respeta compadre. No vayas a que después le cuenten a mi comadre. No le cuentes a su comadre. La comadre está ahí de repente cocinando. Vamos a leer algunos de los comentarios por aquí. Por favor, eh. Vamos ahí. Éxitos a Leslie que ya las tiene. Dice. Siempre original. Un nuevo éxito para ti, la gringa. La mejor Leslie Show. Una visionaria. Hay niveles. Sí, yo creo que... El equipo de producción que tiene. Toda la gente que... Que está trabajando con ella. La están asesorando, pero... Recontra bien, ¿ah? Recontra bien. Felicidades. Buena cumbia. Y lo mejor original y nuevo. Dice. Zumba está en todas. Sí. Así lo veo. Zumba. Qué buena. Qué buena canción. Qué buena canción. Vamos ahí. Son bien alegres estas canciones. A ver. Uy. Dice. Zumba está en todas. Amo esta colaboración. Sí. Sinceramente. Ha escogido un buen grupo. Harmonía 10. Wow. Recuerdo haber escuchado bastantes canciones de Harmonía 10. O seguiré escuchando. Sí, sigo escuchando también. ¿No? Desde... Desde la casa. Desde... Que vivía con mis papás. Hace años. Años. Pero bien. Desde ese internacional. Nuestra gringa Leslie Show. Vamos a seguir escuchando. Bien. Bien. Sin duda el videoclip, pues... Eh... De lo más sencillo, está bien trabajado. O sea, es de lo más sencillo, está bien trabajado. Bien, 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 bien. Vemos a toda la banda de Harmonía 10, a todo el grupo. Leslie Show como única artista. Wow. Queremos más canciones de Leslie. Yo creo que ya estará por ahí de repente pensando en otra colaboración. Y la está rompiendo. Y la va a seguir rompiendo sin duda. Vamos. ¿Verdad que la quiere meter? ¿Qué le pasa? Disculpe, comadrita. Es que usted... Es de pendejerete. Así dice la canción. Pendejerete se llama. Por favor, no me vayan a afunar. Súper pedajosa el pendejerete. Y dice, otro éxito de Leslie Show. Felicidades. Me encanta. La reina Leslie. Lindo video. Pero, ¿quién es el que ayuda? A ver, vamos a poner. Aquí... Cumbia. Acá no sale quién escribió la canción. Y está en número 4 en el top de videos musicales. Bien, 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 bien. A ver. Se estrenó el 29 de junio y ya casi... Más de un mes. Más de un mes ya. Casi dos meses. Y yo recién... Y yo recién me pongo en las pilas para poder reaccionar. No puede ser posible. Está bien, bolita. Pórtese bien. Saca esa mano, cariño. Ay, como... Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien video. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Porque acá los comentarios me fascinan. Todo lo que le dice la gente. Uy, dice Fueguito, lo máximo. El nuevo éxito de Armonía 10. Leslie Show. Súper pedajosa el pendejerete. Otro éxito, Leslie Show. Felicidades. Tendencia internacional. Nuestra gringa Leslie Show. Dice, me encanta la reina Leslie. Lindo video. Éxitos. Buena canción, Leslie. Sigamos apoyando a los fans. Perú, Perú, Perú. Se puso de pie y va logrando a su representante. Este es el apoyo que tiene Leslie Show al iniciar, pues, con este ritmo musical, con la cumbia, que le ha caído pelo y le está yendo muy bien. Y hay muchas bailarinas también, el público, disfrutando. ¿Cuándo habrá concierto? Él es Lizowa para poder, de repente, ir a y escucharla en vivo y en directo. Porque, claro, creo yo que hace, yo le he visto en performance, pues, de rock, cuando empezó con rock, rockerísima, rockerísima al mango, ¿no? Después hacía pop, reggaetón, por ahí. Y, como dicen algunas personas, se acomodó a la cumbia. Es que no es que se haya acomodado. El artista siempre busca crecer y tiene que llegar al punto donde elija qué cosa cantar en algún momento. No te funciona en el rock. En Perú, el rock no es tan escuchado, ¿no? Aquí somos más de cumbia, más de chicha, por ahí más de salsa. Y le está yendo muy bien. Y eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos parece tremendo, ¿no? Seguir apoyando a diversos artistas peruanos. La letra está, pero, está muy picante, ¿ah? Está muy picante, pero como les dije hace un ratazo ya, así es la cumbia. Así es la cumbia. Mire, ¿cuántos suscriptores tiene Liz Liz Show? Tiene 680 mil suscriptores. En YouTube. Este es un gran avance para ella. ¿No? Creo que... A ver, vamos a entrar un ratito a su canal. Quiero ver Liz Show, artista. Pero Anita de TV también tendría que reaccionar, ¿no? Ya, yo también lo voy a reaccionar muy pronto. Pero aquí, esto, el de pendejerete, sigue subiendo. Ahorita acabo de ver hace un ratito 5.800.000, perdón. Y ahorita tiene ya 5.900.000. O sea, está así a poquito de llegar a los 6 millones de visualizaciones en YouTube. Extraordinario. Vamos, sigamos escuchando. Y así se lo daba, porque el hombre te promete, hasta que te la... ¡Epa! Porque el hombre te promete. No, no digas eso. No todos somos iguales, por favor. A los que están comprometidos, casados, ¿no? Por favore. Por favore. Pero sigamos escuchando a la gringa. A la Barbie de la cumbia. ¡Lessly Show! ¡Ay, comadre! ¡Ay, comadre! Y la gente se pelea ahí. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a entrar. Quiero seguir leyendo más comentarios. No, quiero seguir leyendo más comentarios. Porque acá la gente está, pero, loquísima. Esta la gente está loquísima aquí. Vamos, dice. A ver, Leslie y Harmonía 10 se van para la cima. Dice, me encanta esta canción. Sí que me hace bailar. Ya quiero, dice, ¿no? Tercer lugar en Tendrés Mundial. Bueno, ahorita es en cuarto lugar. Falta poquito. Ponen por ahí Zumba. Lo hizo de nuevo. Éxitos para el nuevo tema. Vamos a seguir escuchando y leer más comentarios. No le creo nada. ¡Ay, comadre! ¡Ay, comadre! ¡Es sinvergüenza! ¡Que no! ¡Es un tramposo mujeriego! Es un tramposo mujeriego, ¿no? ¿Por qué nos tratan a los hombres así? No nos metan al saco, por favor. En el Perú hay talento. Y Leslie tiene porte, pronunciación. Debemos apoyar al talento peruano. Éxitos y ya seguir avanzando. Que todavía tiene más campo por explotar. Yo no sé. O sea, yo no entiendo por qué se pelean. A veces los artistas, cuando uno sobresale, le tiras tierra. Cuando uno, pues, de repente le va mal, le tiras tierra. Entonces, ¿qué quieren? Que desaparezcan por completo. No. El artista tiene que apoyarse. A fin y al cabo, cada uno tiene su público. Habrá gente que le guste escuchar a Leslie Show. Hay gente que, de repente, no le gusta escuchar a Leslie Show, pero escucha a otro artista. Y no pasa nada. Cada quien tiene su público. Siempre he dicho eso. Sigamos escuchando. Pero qué bien. Tiene un gran desenvolvimiento escénico, Leslie Show. Siempre lo ha tenido en el escenario. Y creo que es un punto a favor de ella. El bailar. Aquí sí, ya sería un poco más complicado bailar y cantar. Bailar y cantar. Porque la cumbia ahí tiene que moverse. Tiene que bailar, mover el esqueleto. Y cantar es muy diferente a que estar cantando rock, por ejemplo, y no moverse. O de repente correr por un lado o para otro. Pero sí, la cumbia se baila, se baila, se baila. Hace los pasos, el ritmo. Y tienes que mantenerte. Pero un buen trabajo. Sigamos leyendo más comentarios. Porque están aquí como locos. Dice. No paro de escucharlo. Buena voz, Leslie Show. Muy pegadiza a la cumbia. Ahí es Leslie. Por fin encontraste el lugar correcto en cumbia y la rompes. Y eso, eso es. Lo que dice Olga. Olga escribe, ¿no? Aquí en el videoclip de Leslie Show. Eso es. Dice. Por fin encontraste el lugar correcto con la cumbia y la rompes. Es lo que menciona. ¡Claro! O sea, por fin encontró el lugar correcto. Y creo yo que se debe quedar en la cumbia. Se debe quedar en la cumbia, Leslie Show. Vamos. Hasta que te la... Ay, ¿qué le pasa? Porque si bien respete, compadre. ¡Respete, compadre! ¡Respete! Vamos siempre. Leslie, le ponen por aquí. Tiene mucho apoyo. Sobre todo en Europa. Estados Unidos también. ¡Wow! La gringa está, pero avanzando. Está avanzando bastante, ¿ah? Le quedó lindo el video. Esa chavos es una reina. Y obvio, hay niveles. Es de Zumba. Bacán al video. Bueno, Leslie. Es mi grupo favorito, dice. Armonía 10. Y también mi artista favorita, Leslie Show. Bien. Y sale Zumba. Zumba está en todas. También lo han invitado a Zumba. Zumba ya se presta para el show también. ¿No? Qué hermosa canción. Bien bailable. Grande Leslie con Armonía 10. Sí, me encanta la canción. Tiene algo diferente. Creo que... Esa diferencia es... Que no estamos escuchando a los mismos artistas. Sino estamos escuchando a una artista nueva. Que... Entra... A un ritmo diferente. Por así decirlo. Pues... Y lo hace bien. ¿Me entienden? O sea... Da curiosidad verla a Leslie cantando cumbia. La estamos viendo. Y por ende, pues... Creemos y sabemos que lo está haciendo súper bien. Vamos ahí. Sigamos escuchando un poquito más. Yo sé que quieres comadre. Atácalo a tu comadre. Después de pendiente de ti. Fuera, pendejerete. Le pone exitazo. Fiel a su estilo. Dice... Le salió un dúo perfecto. Que vivan las mujeres fuertes. Bacán. Bien. Armonía 10 y Leslie Show. Nuestra Leslie Show está en todas. No la conozco, pero me encantó. Dice... Bien. Ahí tienes un seguidor nuevo. O una seguidora nueva. Bonito, bonito, bonito. A mi lista de música. Linda, Leslie y Armonía 10. Lo máximo. Confirmo, confirmo, confirmo. Dice su timbre de voz. De Leslie. Le va a la tropical. Excelente. Bien, bien. Queremos más canciones de Leslie Show, por favor. Así te digo, anda, vete. Yo sé que quieres comadre. Atácalo a tu compadre. Las pondrán en las canciones... Perdón. Las pondrán en las fiestas, en los tonos ahí. Creo que sí, ¿ah? Es bien pedajosa. Es para bailar. Quisiera pararme a bailar. Pero si me paro, esto pues va a seguir y me va a levantar el video y no quiero tener problemas después. Pero a ver si hacemos un TikTok o algo, ¿ah? Con el señor que está atrás. Con este osito vamos a ver si hacemos un TikTok. ¡Se juntaron! ¡Se juntaron! ¡Leslie Show y Armonía 10! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Leslie Show, la diosa peruana, hit 2024! ¡Amé! Se me quedó el ay compadre en la cabeza. Les pone grande, Leslie. Seguimos escuchando un poquito más. ¡Armonía 10! ¡Leslie Show! ¡Carlitos! ¡Ay, ay, ay! Ahí todos están bailando, disfrutando, ¿no? Y también para Armonía 10 debe ser algo nuevo compartir con una tiza como Leslie que ha entrado a ese ritmo recién. Y bueno, ¡vamos con todo! Y han aceptado porque conocen el talento de Leslie, ¿ah? Nadie nomás así acepta porque ya una colaboración. ¡Pórtese bien, compadre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Leslie! ¡Bien, bien! Sinceramente, bien. Felicitaciones desde aquí. Tienes todo, todo el apoyo en este canal. Gracias por haber compartido también el otro día la reacción que hice a tu canción con Marisol. Lo compartiste por tu Instagram. Gracias a todos los seguidores de Leslie, a toda la gentita que, pues, se ha suscrito también por ese video. Los invito a seguir apoyando ese canal porque vamos a seguir reaccionando a más temas de ella. Falta la peronita y en otra oportunidad voy a reaccionar. Estamos yendo de adelante para atrás, cosa que debería ser de atrás para adelante, pero está bien. Hay tiempo todavía para todo, ¿no? Ya escucharon la canción. Sigan disfrutando de la canción. Entren al canal de YouTube de Leslie. Si no te has suscrito, vaya a suscribirse. Escuche la nueva música. Si eres peruano y no la apoyas, vaya a apoyar a los artistas peruanos que lo necesitan. Y, obviamente, también apoyen al señor Perucho TV. Si quieres colaborar conmigo aquí en el canal, tienes el yape 982-7813-23. 982-7813-23. Y también, pues, voy a leer todos los superchats que ustedes envíen, si estás en el extranjero, o también si eres de Perú y no utilizas yape. Por otro lado, esto es como colaboración. Si es que lo quieres hacer, bien. Si no lo quieres hacer, no pasa nada. Suscríbete. Esto sí es gratuito. Es gratuito. Suscríbete para que sigas disfrutando de este contenido. Gracias a todos y nos vemos. Bye, bye. Buenas noches.